y pues que hoy en el futuro ya está habiendo otra fase de capitalismo que es mucho mejor que es el conocimiento que por ejemplo el capitalismo del dinero si yo por ejemplo te doy algo me lo estarías quitando en cambio el del conocimiento yo soy conocimiento y no pierdo nada es mejor es un sueño del conocimiento el conocimiento está lleno de promesas la primera promesa que tiene el conocimiento es que el conocimiento es mío ya como es un intangible completamente abstracto las características que tiene es que no se ve no se siente ya se puede esconder ya se mimetiza ok pero esto es una promesa ¿por qué razón? ¿para qué le sirve usted el conocimiento? y aquí tenemos la primera situación que ha ocurrido con la sociedad del conocimiento nosotros veníamos o tenemos una cultura capitalista donde a partir de un proceso de acumulación acumulación de activos acumulación de muchas cosas usted genera un producto que lo transa en el mercado pero el principio siempre ha sido acumulación y a nosotros muchos muchos se han acercado a eso acumulando apilando conocimiento también fuimos de las tipos de sociedades un poco románticas ya pues de pronto si estamos muy próximos 70, 80 digamos que el boom de las universidades como tales podría ser de los 90 para acá en Colombia todavía tenemos mucho estamos muy inequitativos con el acceso al conocimiento la primera infancia en fin donde ni siquiera podemos decir hay acceso para la universidad y qué decir cuando no hay acceso ni siquiera para colegios primarias que fue lo romántico que hicimos en términos del conocimiento trazamos unos caminos y unos caminos de acumulación y creamos unos contenidos acumulables y lo hicimos por más de 20 años voy a poner el 2000 pero dejémoslo en el 2010 cuando llega la gran pregunta bueno tenemos mucha gente con conocimiento acumulado y qué qué ha pasado con el país se ha transformado el conocimiento por el solo hecho de tenerlo tener conocimiento no es lo mismo que acumular conocimiento pero por nosotros como acumulamos conocimiento hemos hecho algún proceso de transformación esa es una pregunta que tenemos ahora entonces ahora nos hablan de las competencias cuando usted le dice que usted es competente ¿qué le están diciendo? y usted tiene una competencia ¿se acuerdan las competencias que hemos hablado para logística? una cosa es que usted sepa cómo hacer inventarios ¿cierto? una cosa es que usted tenga el método para hacer inventarios y otra cosa es que usted tenga la competencia para que qué competencia requiero para gestionar inventarios saber contar no cualquiera lo hace saber mover cualquiera lo hace saber cuidar cualquiera lo hace por ejemplo no hablemos un poquito de cuidar una cosa es que usted le diga un guarda parese en esa puerta y no deje salir a nadie que vaya con una chaqueta café otra cosa es que un guarda esté parado ahí y yo que tengo chaqueta café me la acerque y él no me va a hacer algo porque le dieron la orden sino que él tenga la competencia de que controló la situación vaya suerte le puede hacer un arma a alguien nervioso un guarda nervioso qué hace con un arma entiende la diferencia ok si usted está manejando un centro de distribución qué competencia debe tener una cosa es contra alimentarios una cosa es alimentarios otra pero cuando yo le digo usted tiene que tener una competencia para meterse este cuento en la cabeza qué le estoy diciendo usted le tiene que caber el centro de distribución en la cabeza qué le estoy diciendo qué competencia debe tener saber cuándo pedir cosas cuándo despachar saber manejar mucho jugar manejar inventario para saber cuándo dar cuándo le piden saber cuánto tener listo yo podría decir que usted tiene que tener una competencia para tener una para tener gestión del proceso administrativo del centro de distribución ya no le estoy diciendo una sola cosa qué pasó y qué nos va a ocurrir ahora que nos están pidiendo competencia bien ya tenemos una crisis el sueño perdido del conocimiento un sueño perdido del conocimiento es que esto es mío yo lo acumulo y la sola acumulación me va a generar para mí un futuro un camino un logro resumido en estabilidad económica cuál es el segundo sueño primero esto es mío primer sueño segundo sueño del conocimiento segundo sueño del conocimiento ya hombre mágico qué me hace a mí tan especial con respecto a la máquina no piensa ah entonces ya tenemos un líder muy tenaz qué es pensar sí por qué por qué tomar una decisión qué es tomar una decisión que se puede salir de los cánones y las máquinas están parametrizadas están programadas entonces qué significa cuál es el conflicto entre esto y el parametrizado esto es seguro esto tiene riesgo con la tendencia normalmente del mundo industrializado la tendencia cuál es la estandarización que se logra a través de la parametrización y la parametrización es tecnología en este enfoque la máquina me reemplaza a mí entonces yo para qué tanto conocimiento si la máquina me puede reemplazar no en este enfoque en este enfoque sí unas promesas unas promesas algunas falsas otras reales pero promesas pero definitivamente no podemos negar que es que la gestión del conocimiento como tal esta gestión del conocimiento va a depender de los factores pero en especial es en el contexto donde opera ese conocimiento contexto económico político social cultural ok pero en especial hay unos contextos que tienen que ver con el conocimiento el tecnológico y el ético por eso yo les preguntaba esto que tiene que ver con lo social y lo ético para qué tanto conocimiento en Colombia en los profesionales que está concentrado pero no están devolviendo el conocimiento a un componente social si vemos el contraste del conocimiento colombiano es una aguja inclusive podría hablar aquí de un vacío aquí estamos quienes tenemos conocimiento pero aquí está el gran volumen económico aquí está el salario mínimo es que se supone que por ejemplo las becas por ejemplo que van por otro y todo eso es plenante para generar conocimiento si pero que no te dicen los resultados la Colombia está vallándose a estudiar cosas que no necesitan a mí por ejemplo eso me hace pensar en la película cuando dicen que siempre son que el ideal de los más ricos del mundo es que la población esté separada que cada individuo quince separado y pues no se une entonces así el conocimiento no fluye hay que destancar personas individuales claro aquí tenemos un enfoque político de conocimiento ¿cómo utilizo el conocimiento para políticamente o calentar o vivir crear tendencias crear posiciones pero ¿qué está ocurriendo con nosotros? que nosotros el conocimiento que estamos valorando y se lo digo a ustedes como carrera es el plícito pero el tácito no lo no lo estamos valorando y cada vez lo alejamos más cada vez con las políticas que se toman cada vez con los incentivos que se toman para estudiar cada vez distanciamos estos dos elementos y cada vez esto se vuelve más complicado aquí tenemos una de las paradojas del conocimiento ¿para qué lo acumula si no lo va a retribuir? ¿para qué lo acumula si no hay mecanismos de retribución? ¿para qué lo acumula si precisamente no está creando en términos de unos contextos basados en redes basados en sistemas que me permita cambiarlo? la clase pasada estábamos hablando de los tipos de capitales entonces nosotros tenemos que tener cuidado con estos sueños porque estos sueños no nos permiten avanzar ¿hay otros sueños relacionados con el conocimiento? ¿cuál es la otra paradoja del conocimiento? que acá lo acabo de expresar la tercera zona del conocimiento ¿cuál es el conocimiento más valioso? ¿el tácito o el explícito? en la cultura occidental en la cultura oriental ¿pero qué está pasando ahora con la oriental? sale en la explícita ¿y entonces este es el tercer sueño? por ejemplo ¿por ejemplo China se ha llevado un ejemplo de eso? si lo que está pasando con China mismo jamón pero jamón si no ha sido rico ¿no? no señor lea después de Hiroshima todo lo que ocurrió lea la historia de Akio Morita de Akio Morita que hizo pero el otro sueño que tenemos es que el conocimiento explícito es valioso y es el que nos va a retribuir ganancia ganancia es el que nos va a dar bienestar es el que nos va a dar calidad de vida y estamos acabando con valoraciones o estamos dejando de valorar el conocimiento de Akio Morita que se está perdiendo ¿qué ocurre con una sociedad que comienzan a irse ya por su pueblo de vida los abuelos y no rescatamos conocimientos que tenemos de aquí ¿qué pasa con esas nuevas sociedades que se arrancan? los conocimientos que tienen ellos ¿qué ocurre con nosotros? con este conocimiento se pierde este es conocimiento perdido ¿por qué ahora nos hablan de la bioparma biotecnología? nos hablan de un poco de cosas con asociados con tecnología y naturaleza pero ¿por qué algunos vienen y buscan a través de ciertos estudios etnográficos los conocimientos perdidos tratan de rescatarlos? algunos con muy buen sentido y criterio buscan generar un valor más integral otros con un criterio más utilitarista simplemente buscan sacar una ganancia inmediata ¿ya? entonces con este preámbulo lo que quiero es alertarlos sobre lo que es la gestión del conocimiento es algo mucho más es algo mucho más más rápido porque no hemos todavía trabajado el otro concepto del conocimiento que es el conocimiento sostenible en el tiempo es el conocimiento que más fácil se pierde Colombia tiene una crisis de las segundas generaciones en las pymes precisamente porque la segunda generación los hijos de los empresarios no tienen no es que no tengan el talante no valoran estos conocimientos y las segundas generaciones no interpretan qué es lo que significa esa sostenibilidad del conocimiento eso sin contar que en esta cultura nuestra muy proclive a lo occidental muy occidentalizada muy de medios no solamente no toman en cuenta los tácticos sino que lo lo desvalorizan todo lo que sea dicho presentado hecho por alguien que tenga determinada edad suena viejo y todo lo viejo no sirve ¿ya? sí, yo entiendo que es un país muy joven tiene demasiados jóvenes ¿Colombia? sí, claro pero que también envejecen yo también tuve 20 años ¿ya? y créanme que tener 20 años a veces no es tan favorable como a todo el mundo lo presenta y si usted me pregunta a mí yo le diría déjeme en la edad que estoy que con la edad que tengo estoy feliz y cada año que cumplo me siento más feliz que he dicho no cumplir años y seguir madurando y alejándose errores que se cometen por no tener la suficiente experiencia de interpretación ni pocas cosas que le van a dar a uno mismo los criterios pero la fuerza de la juventud solo que tiene la juventud ¿cómo? eso es cierto como aquello que acaban de decir por Dios